Las turbulentas aguas del río Joya, ubicado en el municipio de Manguera, en el departamento de Morazán, se convirtieron en el escenario donde perdió la vida un hombre que enamoraba como profesor. Según las autoridades, fueron los habitantes de la zona que alertaron sobre este hecho. La corporación policial agregó que el ahora fallecido trató de cruzar el río a bordo de su motocicleta, siendo arrastrado perdiendo la vida. Ahora, con cuatro minutos, pues, el hermano de la policía ahí, puesta de Manguera, pues, se acerca al lugar donde ha informado que había una persona fallecida. Efectivamente, el encuentro en el lugar, pues, ya sin vida, y según la información, pues, después de pasar el río, ya un poco percibe, pues, que cayó y fue arrastrado un poco con la corriente. La PNC manifestó que en época de invierno el nivel del agua aumenta, por lo que recomienda a la población no cruzar ríos sin usar el respectivo equipo de protección. Con imágenes de Cristian Jiménez, Cindy Asencio, Noticiero TVM.